Rúmbelos ¿Cuánto pasó por mi mente que algún día El gran amor de mi vida se fuera de mí Lo que tan seguro estaba de que me quería Que siempre estaremos juntos, que en verdad me amaba Tal vez mi único error pueda adorarle tanto Puedo poder brindarle lo que ella merece Sin ella, no podré seguir siendo el mismo que antes era Me ha dejado vacío, se llevó mi mundo Con ella, con ella, sin ella Me vengo de nuevo y me siento tan solo Es que no puedo persistir así, como así de algo Que un día, Dios invita a mí Después de haber reído y llorado juntos Me ha vivido por la vida desafiando al mundo Pensé que dolor y amor siempre van de la mano Que no se puede amar si es que nunca has llorado Ahora solo me dicen que será más fácil Olvidarse de mí a volver a quererme Sin ella, no podré seguir siendo el mismo que antes era Me ha dejado vacío, se llevó mi mundo Con ella, con ella, sin ella Me vengo de nuevo y me siento tan solo Es que no puedo persistir así, como así de algo Que un día, Dios invita a mí Y eso va para Producciones Eke Records Ahí hay el pecito México Me vengo de nuevo y me siento tan solo ¡Suscríbete! Me ha dejado vacío, se llevó mi mundo con ella Con ella